¿Qué es el mausoleo del hombre más rico de Medellín? Aquí está el mausoleo del hombre más rico de Medellín, Carlos Coroliano Amador. ¿Qué es lo que hace Carlos Coroliano Amador con este mausoleo? Aquí va a representar la muerte de su hijo. Su hijo es un muchacho que él manda a estudiar a Europa, se llama José María Amador. No le va bien en sus estudios de Europa, hace que se regrese y se dedica a la farra en Medellín. Vivía muy cerca a lo que es la Alhambra y allí tenían una casa que se va a llamar y todo mundo la va a conocer como el Palacio Amador. Es tan rico que es el primer hombre que trae un carro a Medellín. Y del carro de Carlos Coroliano Amador se decía que necesitaba tres conductores. ¿Por qué? Porque salían de su casa en Amador con Carabobo para ir a la Candelaria Misa y como aquí no había gasolina, la gasolina se acababa subiendo. Y de bajada necesitaban que empujaran el carro para llegar de nuevo a casa. Por eso se decía dos que empujaran y uno que manejara, tres conductores. Pero es el primero que trae un carro a Medellín. Su hijo muere muy joven. Posiblemente sea un muchacho que haya muerto de alguna enfermedad como sífilis porque estaba muy pegado a la zona de prostitución de Medellín y era un muchacho que vivía de la farra. Esa es la especulación que se puede hacer desde la historia misma. En esa connotación, el día que muere, Carlos Coroliano Amador manda a traer este mausoleo que en realidad la mujer son dos piezas. Y es un mausoleo en mármol de Carrara que viene desde el río Magdalena hasta Medellín al lomo de mula. Mucha gente cuando se coloca el mausoleo va a decir que la arrogancia de Carlos Coroliano Amador está pegada en la idea de tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque esa arrogancia lo lleva a que el mausoleo le dé la espalda al templo. En realidad no fue por eso. Este mausoleo está colocado dándole la espalda al templo e inclusive a la vía principal del cementerio porque el padre y la madre de José María Amador están enterrados en este mismo cementerio para tener la idea de que inclusive los padres cuidan a sus hijos después de la muerte. Por eso, Carlos Coroliano Amador está enterrado aquí y Lorenza Uribe de Amador está enterrada ahí abajo. Aquí hay que entender que el hombre está arriba y la mujer abajo y sobre todo el hombre que tiene mucho dinero. Pero aquí ellos dos manifiestan inclusive la idea de estar en un lateral muy humilde a pesar de ser tan ricos. Pero en la muerte lo que ellos están manifestando es que a pesar de la muerte están aquí cuidando de su hijo. Aquí está el mausoleo de la familia Barrientos. Con la familia Barrientos uno puede entender muchas de las categorías de lo que significa realmente la ciudad. Ellos eran ricos y tenían en la avenida de la playa por donde bajaba la quebrada Santa Elena una casa quinta. Cuando uno se pregunta qué es una casa quinta en Medellín lo que tenemos que decir es que la casa quinta es la quinta parte de una cuadra. Una casa grande, amplia, bella, con antejardín. La casa estaba contigo a la clínica Soma. Se cuenta y aquí es donde aparecen las historias que uno puede recoger de los individuos de la ciudad historias que de pronto no se pueden comprobar pero que en el paso del tiempo y de boca en boca se han contado. Por ejemplo, que uno de los hijos Barrientos alguna vez en una conversación que sostuvo con el gerente de la clínica le dijo el gerente que le vendiera su casa para ampliar la clínica y Alejandro Barrientos le dijo, no, véndame mejor la clínica para ampliar mi casa porque con lo que yo tengo en este bolsillo le compro la clínica. Usted, para comprarme mi casa necesita ir a pedir un crédito. Se decía de ellos que eran arrogantes, que en la idea de tener dinero se era muy arrogante y se dice que hicieron un pacto. Los hermanos determinaron no casarse para que la fortuna no se perdiera. En esa idea de que la fortuna no se pierda y de no tener niños haciendo bulla en la casa hoy podríamos decir que el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Hoy la Casa Barrientos es la casa de lectura infantil de Medellín donde en promedio diariamente entran 217 niños a hacer bulla en la Casa Barrientos. Por eso la construcción de la ciudad nos permite reconstruir a estos individuos que están en el cementerio haciendo gala de su existencia para reconstruir la historia de la urbe.